Creí que no volvería a oler ese aroma. Su madre no vendrá en dos horas. Eso nos da tiempo de comerla y destruir las evidencias. Pero, que esto quede claro, lo que estamos haciendo no es correcto. Es moralmente reprobable en todo nivel. Deberíamos avergonzarnos. Sí, sí, sí. Somos horribles. No lo olviden. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. ¿Y Malcolm? Con su otra familia. Nos toca de más. ¡Ah! ¡Ah! Comimos como unos cerdos. Comimos tan delicioso. Es el sabor del mal, hijo. Grasoso y delicioso mal. Tengo que cubrir mi aliento, pero la idea de comerme esta menta me da ganas de vomitar. A nosotros también. ¡Hola, familia! ¡Traje la cena! ¡Es la pizza con estilo! ¡Tranquilo! Tuve que cruzar la mitad de la ciudad para llegar, pero creo que les debo algo rico. Sé que extrañan mucho Luigi's y es muy importante para mí que me apoyen. ¡Tiene queso dentro de las albóndigas! ¡Tiene queso dentro de las albóndigas!